Julio Mondragón Peña, diputado local del Partido Revolucionario Institucional, pide que la próxima legislatura trabaje para empatar las elecciones locales con las federales y de esta forma evitar que año con año los nayaritas vivan sumergidos en los procesos electorales. Asimismo, el diputado del PRI expresó que de lograr aprobar esta propuesta, los próximos legisladores trabajarían por un periodo de cuatro años. Y quedaríamos nada más en lo que es dos elecciones, que para mí, con toda honestidad yo digo que está bien, porque hoy 3 de julio culminamos una y empezamos la otra, porque el año que entra hay diputación federal, hay senadurías y presidencia de la república. Y terminamos apenas la presidencia y luego empezamos la otra, porque ya se vienen otra vez los comicios para diputados, porque ya llevan un año, año y medio. Entonces, no dejamos de tener campañas y campañas y campañas y campañas. Y se hacen reformas para recortar, y se hacen reformas para que no haya tanto gasto, y se hacen mil reformas. Y lo que deberíamos de quitar es tanta elección y tener dos elecciones en Nayarit. Mondragón Peña insistió en que solo se deben de hacer dos elecciones en Nayarit. Una que se junte con las diputaciones federales y con la otra con la presidenta de la república. Entonces, obviamente, cuando lo propusimos estaba esta elección, pensaba que se quería llevar agua al molino, pensaban que se quería quedar esta legislatura con cuatro años, pensaban infinidad de cosas. Bueno, pasando el 3 de julio estamos más allá del bien y del mal. Gane quien gane, yo creo que lo podemos hacer, que podemos tener un acuerdo legislativamente, todas las corrientes políticas, y hacerlo en beneficio del Estado. Que no nos va a tocar a ninguno de los que estamos ahorita en la legislatura, bueno, pero que sí ayudaríamos mucho al Estado que se empatara y nada más hubiera dos elecciones. Muchas gracias. Gracias por ver el video.